7 futbolistas que son idénticos a grandes estrellas del espectáculo Si tú piensas que solo al tirarse clavados en el área es cuando un futbolista parece un auténtico actor de método, estás muy equivocado. No tendré el Balón de Oro, pero ¿cuántos Óscares merezco? Ya, cara. Hay futbolistas que todo el tiempo, literal, parecen actores de Hollywood o alguna otra celebridad importante, como el caso de... Número 7. Karim Benzema ¿A poco el delantero del Real Madrid no es idéntico al actor Shea LeBeouf? Sobre todo cuando los dos se rapan el cabello, mírenlos. ¿Qué les parece? Además de goleador y asistente, es guapísimo. Y luego dicen que no estoy a la altura de su pliegue hace reciente. Número 6. Paolo Dybala Uno de los futbolistas más seguidos por las chicas, también tiene su parecido con una estrella del cine. Claro, con Tobey Maguire. ¿Se imaginan al delantero de la Juventus protagonizando a Spider-Man? Hubiera reventado la estaquilla, loco. A ver si tu sentido arácnido te ayuda a jugar mejor, tonto. Que te la has pasado dando pena los últimos meses. Número 5. Robin Van Persie Otro crack que puede trabajar sin problemas en el mundo del cine, ahora que ya está retirado, es Robin Van Persie. Cuando Ben Affleck necesita un doble para un partido de fútbol, ya saben a quién llamar, ¿eh? Ah, buena idea, Paco. De hecho, en la próxima película de Batman ya no estará Ben Affleck. Así que ya tenemos su plente. ¿Cómo se vería el caballero de la noche venciendo a los villanos con su batibalonazo biónico? Acá somos Team Mario, el huacho. Déjate de joder. Número 4. Omar González El espigado defensor de la selección gringa es tan, pero tan malo, que ha sido completamente poseído por el lado oscuro. Ya hasta lo andan confundido con Kylo Ren. No se crean, es broma. ¿Pero a poco no es igualito a Adam Driver? ¿Cuál broma? Se ha casi demostrado lo malo que es. Número 3. Lionel Messi Un clásico. Todo el mundo hemos notado el inmenso parecido de Leo con el cantante Ricardo Montaner. Y más, cuando los dos se dejan la barba, son igualitos. Ya sabemos cómo te verás en unos años más, Mesías. Tremenda facha, nini. La barba llegó para quedarse, ¿viste? ¿Ricardo Montaner? No me jodas, si más bien parece uno de los enanos de la película del Hobbit. Número 2. Giovanni dos Santos Y ya que mencionamos a cantantes de élite, ¿cómo ven al tremendo parecido de Gio con Bruno Mars? Nada más pónganle un sombrerito al delantero de la América y comprueben que son casi como gemelos. Ay, güey, suena parozco más al Bruno que al Juna. ¡Tú hatch! Número 1. Diego Milito Otro exjugador que siempre ha demostrado su alma de campeón. Y no lo digo por la Champions que ganó con el Inter, sino por su enorme parecido con la leyenda Rocky Balboa. Póngale unos guantes de box y una pañoleta roja y tenemos a Silvestre Estalón en persona. ¡Qué falta de respeto al no ponerme a mí como Rocky, hijo! ¿Qué, no te quedó claro el poder de mi jab? Claro que sí, mi cuauzi. Pero no te pudimos meter al top porque el jorobado de Notre Dame no entra al rubro de estrellas del espectáculo. Lo siento. ¡Ah, qué llevado! Ya verás cómo te dejo peor que Alphanseton. ¡No es para acá! Déjanos tu like y comparte si quieres un segundo video de este tema. Si llegamos a los 5,000 me gusta, lo sacamos la próxima semana, ¿va? ¡Nos vemos!